Música Jimmy Pereira, importante esta actividad que se ha llevado a cabo este día aquí en la oficina de la juventud. En efecto, gracias por la oportunidad del medio de comunicación, realmente estamos agradecidos porque estamos teniendo ese acercamiento de este 2021, sabiendo que el 2020 fue un año bastante atípico, pero que este 2021 estamos iniciando con pie derecho en este mes de enero, dando la socialización con las instituciones juveniles, con las organizaciones juveniles, para poder crear esa alianza, esa estrategia de poder presentar a las organizaciones, instituciones y todas aquellas personas que trabajan en pro del desarrollo de la juventud y que puedan tener ese acercamiento a la oficina municipal de juventud. Hoy en día realizamos ese acercamiento, esa socialización de una estrategia municipal de juventud que ya fue aprobada en el año 2020 por corporación y que hoy se presentó en vivo a todas las organizaciones e instituciones para que ellos se empoderen, para que ellos puedan tomar a bien y poder ejecutar esa estrategia municipal de juventud dentro de todas las acciones que se hacen dentro del municipio y ya no dualizar las actividades, sino que hacer una sola en conjunto con todas las instituciones y organizaciones. Ahora Jimmy, importante poder contar con la participación de muchas organizaciones juveniles en esta reunión. Qué bueno contar con las organizaciones juveniles, con instituciones también que trabajan en pro del desarrollo de la juventud, gracias a cada una de las organizaciones, JCI, Alianza por la Paz y la Justicia, voluntarios de bomberos de Cruz Roja, jóvenes voluntarios de juventud rural, los demás de migración y todas aquellas instituciones, aldea global y que han estado participando con nosotros ampliamente y que siguen estando con nosotros y no por nosotros como oficina, sino realmente para tener un bien sobre la juventud y que las jóvenes puedan empoderarse de todos estos procesos y a partir de este momento, del 2021, en enero, poder crear acciones en conjunto con todas estas organizaciones que hoy estuvieron y poder ser efectivas en el 2021. Lo más importante es que los jóvenes puedan, como tú lo dices, empoderarse de todas estas actividades que se estarían realizando durante este año. En efecto, realmente el empoderamiento de la juventud es lo que realmente necesitamos, que el joven pueda empoderarse de estos procesos, de estas acciones, para que la ejecución y el protagonismo no sea ni de la gente que estamos hoy aquí, sino de ellos, de los jóvenes, que el joven tenga el protagonismo, esa incidencia ciudadana, esa incidencia política que necesitamos de los jóvenes en la toma de decisiones, es el día de hoy que podemos haberlo ejecutado. ¿Cómo? A través de la participación de todos los jóvenes. Hoy iniciamos y todo este año vamos a tener la participación juvenil. Usted joven que me esté escuchando, que me está viendo, tome a bien cada una de las iniciativas y forme parte. Acérquese a la Oficina Municipal de Juventud, que gustosamente le vamos a estar atendiendo para que forme parte de todos estos procesos.